vamos a empezar con la de 512 le traemos a la slim le vamos a dar cera la enterprise esto ya se ha puesto a leer con lo cual al hacer enter yo lo que hago aquí es un load ha cargado el fichero autoboot hc luego que quiero un fb17z12.ext extensión se da carga va directamente aquí lo que tenemos que hacer es volver al basic va ahora cargo la rom everrom hc punto rom y ya está cargada vale ahora cogemos la sd con el volcado de 2gb de tozo de enterprise forever muy bien ya la ha reconocido y simplemente le vamos a dar a enter con lo cual ya tiene el extros punto ini invoca el hqt manager de ayer y por ejemplo lo que voy a hacer es que voy a demo vale voy a coger por ejemplo c una que tengan las imágenes un poquito más algo mejor con la tecla b con lo cual al dar intro me va a poner que tengo eso y ahora al hacer f1 y está funcionando y aquí directamente ya me está cargando todo lo que quiera con lo cual si tuviera que parar que parar vale y hacer un directorio por ejemplo del disco b va a sacarme el listado que hay en la hx si necesito cambiar de imagen tan solo toca hacer hxt ya quedó todo cargado en rom por ejemplo pues voy a las por ejemplo juegos vale pues vamos a coger por ejemplo el 12 disco b introduzco la imagen f1 y el mismo inicia todo lo que necesito es decir si necesitas por ejemplo coger el cualquier juego el turbo este venga y le doy aquí está cargando claro eh ahí está la ventaja es que si reseñó el enterprise como se ha quedado en rom con el hxt tan solo todo que volver a invocarlo ahí podéis escuchar el pitidito de de la vamos aquí a utilidades por ejemplo util bien vamos a coger por ejemplo el worldstar disco b intro de acuerdo directamente f1 con el directorio además es que me va directamente ya a la unidad b y aquí tendría que hacer un cd worldstar 4 y y y y y y y y y si tuviera cualquier vale si tuviera que volver a a la parte de enterprise directamente no me interesa hacer nada más la hago un reset si me queda en estos vale si yo hago dos puntos basic me va a volver al basic con lo cual voy a poder seguir haciendo hxt voy a poder venir por ejemplo a otra demo por ejemplo por ejemplo y 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